De Algo Cerro voy para Marcané, llego a Cueto y voy para Mayarín. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Bienvenidos a Despierta Cuba, yo soy Luz Antiesteban y hoy vamos a tener un tema en este programa que está en el candelero, el tema de las constituyentes en Venezuela y en Cuba. Porque es bien curioso que en Venezuela Nicolás Maduro está tratando de hacer una constituyente a toda costa y en Cuba Raúl Castro está tratando de evitar hacer esa constituyente en Cuba a toda costa. Vamos a estar conversando sobre esto, es un tema súper interesante, cómo funciona la constituyente, cuántas personas la integran, cómo se eligen a los integrantes y por qué en Venezuela no conviene la constituyente, no hace falta, y por qué en Cuba sí. También vamos a estar viendo por qué Nicolás Maduro ha decidido convocar esta constituyente y lo vamos a descubrir precisamente en las características del proceso constituyente. Vamos a estar conversando sobre para Cuba lo que significa la constituyente y por qué se le teme tanto desde la cúpula de poder a esto. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, que el doctor Bicet, Oscar Elías Bicet, líder opositor destacado activista por los derechos humanos, un doctor y que fue uno de los 75 famosos presos políticos que cayeron en la redada del 2003 y que pasó muchos años en la cárcel por simplemente firmar un documento. El doctor Bicet tiene un proyecto llamado el proyecto Emilia, que es un proyecto para declarar ilegal la actual constitución cubana, que viola muchos preceptos internacionales para las constituciones, porque el derecho internacional establece una serie de parámetros para que una constitución sea legal y en Cuba estos parámetros no se cumplen dentro de la Carta Magna, se violan la mayoría de ellos. Entonces el proyecto Emilia va detrás de eso. Hace unas semanas atrás estábamos debatiendo sobre el tema del plebiscito y esa pregunta genial que se le ocurrió a Osvaldo Payá, que debe responder el pueblo de Cuba, que si quieren elecciones libres plurales con libertad de prensa y amnistía para los presos políticos, esta pregunta detonaría una constituyente, porque si los cubanos queremos elecciones libres, pues sencillamente hay que hacer una nueva constitución, porque la actual no admite ese tipo de elecciones. Entonces si los cubanos en mayoría dentro y fuera de Cuba votamos que sí en un plebiscito, pues hay que convocar a una asamblea constituyente a unas elecciones constituyentes, porque además los propios castristas se pusieron la soba al cuello cuando decidieron ponerle un acápice a la constitución cubana actual en la que no puede ser reformada el sistema político y social de Cuba, el sistema socialista de Cuba. Entonces dejaron cerradas las puertas a una reforma constitucional y la única cosa que se puede hacer para reestructurar el sistema político cubano, para reestructurar el país, para crear un país nuevo y salir de la miseria, en la que hemos estado 58 años, pues es obligatorio convocar una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. ¿Qué podría tomarse como base la constitución del 40? Para reformarla, porque la constitución del 40 también tiene visos izquierdistas y se mete y regula cosas que no deberían ser reguladas en una constitución. Hoy vamos a estar hablando de eso. Hoy vamos a estar hablando de la constituyente, el proceso constituyente, cómo sería en Cuba y cómo es en todos los países cuando se convoca, cómo lo está tratando de meter y forzar Maduro en Venezuela. Y tengo muchísimos datos aquí. Les van a sorprender muchos de ellos. Quiero pedirles que por favor inviten a sus amigos, compartan el video, porque este programa de hoy es sin duda una joyita. No es porque lo hallo, pero va a estar muy bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida estoy con ustedes hablando de constituyentes. Vamos a hablar de ese proceso, cómo es ese proceso de elecciones constituyentes para crear una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución. Bueno, vamos a ver qué cosa es una constituyente para empezar por el principio. En Wikipedia yo encontré esta definición que tienen de asamblea constituyente. Y dice así, una asamblea constituyente o constitucional es una reunión nacional de representantes populares que asumen el objetivo específico de dictar las reglas que en el futuro regirán la relación entre los gobernantes y gobernados. Y el funcionamiento y distribución del poder, fundamento de su sistema político y social. Ese ejercicio soberano se conoce como poder constituyente. Eso es lo que dice Wikipedia de lo que es una asamblea constituyente. La verdad es que la constitución se puede redactar de manera completamente nueva a través de una asamblea constituyente que se eligen sus delegados para que se sienten a deliberar, a estudiar, redacten un texto y ese texto se le dé al pueblo a leer y a aprobar. Vamos a ver cómo es ese proceso constituyente y cuáles son los pasos de un proceso constituyente para después ver qué es lo que ha convocado Maduro en Venezuela. Los pasos fundamentales que tiene un proceso constituyente son Convocatoria y desarrollo de unas elecciones constituyentes En esta se puede presentar una agrupación o coalición de partidos Instalación y funcionamiento de una asamblea constituyente que redacta la nueva constitución Convocatoria y desarrollo de un referéndum o plebiscito constitucional Esto es la ratificación parcial o total de la constitución sometiendo su texto a un referéndum o plebiscito vinculante Y finalmente, después de aprobar la constitución Convocatoria de elecciones generales Ese es el proceso de una constituyente que termina en la convocatoria de elecciones generales Y ahí vamos a ver lo que ha convocado Nicolás Maduro Por la fuerza, porque el otro problemita es Que la convocatoria para una redacción nueva de constitución Tiene que hacerla el pueblo soberano No puede ser el presidente Entonces, podría ser, por ejemplo Que el Estado, en este caso Maduro, vamos a decir Convoque a una constituyente En vez de hacia una asamblea constituyente Con el Congreso O sea, con la Asamblea Nacional Con el Congreso, con el Senado Y ellos sean los encargados de reformar O redactar la nueva constitución ¿Qué pasa? Que Maduro no puede hacer esto en Venezuela Obviamente Porque la Asamblea Nacional El Congreso venezolano Es de mayoría opositora Entonces Se van a negar A este proceso constituyente Que no es la salida a la crisis de Venezuela Aunque sí sería salida A la crisis que tiene Cuba Pero No es posible para Maduro Convocar Un tipo de constituyente Que sea el Congreso O la Asamblea Nacional Quien lo convoque Lo redacte O la reforma de la constitución Entonces Como él no puede hacer eso Pues se ha lanzado A convocar La Asamblea Constituyente Que debe Incluir Representación De todos los sectores De la población Para hacer Representación Del pueblo Y Actuar En base a los intereses De cada persona Y por tanto El señor Maduro En su convocatoria Pues él ha dicho Quienes y cuantos Son los Los que Deben participar En estas elecciones A cuantos hay que elegir Quienes Deben ser elegidos Miren esto Que es lo que él dijo El presidente Ha informado Que serán 540 Los integrantes De la Futura Asamblea Vamos A elecciones Ya Elecciones directas Secretas Ha dicho Nicolás Maduro Se elegirá Una constituyente De cada municipio Del país De manera nominal En los municipios Capitales Se elegirán Dos constituyentes Mediante lista En la constituyente Añadido Estarán representados Ocho sectores Trabajadores Campesinos Pescadores Estudiantes Personas con discapacidad Pueblos Indígenas Pensionistas Empresarios Y comunas Y consejos comunales Me llama la atención En los grupos Que Maduro Decide Por obra y gracia Del Espíritu Santo O del Pajarito Chávez Que Quienes son No cuentan Con los Venezolanos Que están fuera De Venezuela Que son pueblo También Y que son ciudadanos Venezolanos Y que están Protegidos Amparados Por los derechos De la constitución Venezolana Y por los deberes Constitucionales Que también establece La carta magna En Venezuela Entonces Habría que incluir ahí A exiliados Obviamente Residentes En el exterior ¿Qué pasa? Que Maduro Hace esto Para ganar tiempo Obviamente Porque Los venezolanos Lo hemos visto En otros programas Anteriores Están en pleno En la calle Millones de venezolanos Están Desde hace más De 55 días Diariamente En las calles Exigiendo A Nicolás Maduro Que abandone El gobierno Y que se convoquen Elecciones generales Ya hemos visto Que el punto final Después De la redacción De una constitución Son las elecciones Generales Por tanto Si ahora Venezuela Entrara En un proceso Constituyente No haría más Que demorar Las elecciones El tiempo Que dure Todo el proceso Constituyente Que no es Sencillo Y por tanto Nicolás Maduro Calmaría A la población En algo Que realmente No necesitan Ahora mismo Porque aunque La constitución Venezolana No es perfecta Establece El derecho A la protesta Establece Incluso El derecho A la revolución Armada Si los gobernantes Si los gobernantes Violan Los derechos Humanos Que eso es un punto Al que los venezolanos No han querido llegar Pero tienen derecho Constitucional A hacerlo Cuando Maduro Ya ha violado Derechos humanos Ha matado A más de 56 personas En los últimos 50 días Todos jóvenes Todos jóvenes Con disparos En la cabeza O en el pecho Por la guardia bolivariana O por Colectivos Que es lo que en Cuba Se llama brigadas Respuestas rápidas Colectivos armados Entonces La constitución Venezolana Ahora mismo No hay que tocarla No hace falta A quien le conviene Eso es a Maduro Para ganar tiempo Y perpetuarse En el poder Y ya de paso Cambiar la constitución Para que él pueda ser Relegido Indefinidamente Como pasa en Cuba Que por más de 58 años Tenemos a la misma familia En el poder Dice la señora María la Castro Hija de Raúl Castro Que no Que ahí no hay una dinastía Y que el próximo presidente No va a ser Castro Me gustaría Ver si no va a ser El marido De ninguno De ellas Ni de ella Ni de Débora Me gustaría Ver que no hay ningún Pariente Que me viene la palabra En inglés Que no hay ningún pariente En Y que Que no pongan Al hijo de Raúl En un puesto clave En fin Vamos a ver Que sucede ahí Pero nosotros Desde luego Vamos a A presionar Y actuar En el sentido Que a nosotros Nos parece Correcto Que es En la Detonante Precisamente De una constituyente En Cuba Para construir El país Que nosotros queremos Porque ellos Han tenido 58 años Para construir El país Que quieren ellos Y ha sido Y ha sido un desastre Y ha sido un desastre Entonces nosotros Ahora Tenemos que presionar Y todos los cubanos Dignos del mundo Tenemos que presionar Para que en Cuba Se realice un plebiscito Vinculante Que detone Unas elecciones Constituyentes Que terminen Elecciones generales En un proceso De hasta dos años Que puede durar Todo eso Y que por eso Maduro Lo quiere hacer Ahora en Venezuela Vamos a hacer Una pequeña pausa Y enseguida Volvemos con este tema Tan interesante De las constituyentes De alto cedro Voy para Marcané Llego a Cueto Y voy para Mayarí De alto cedro Voy para Marcané Llego a Cueto Y voy Para Mayarí En el 2015 Michelle Bachelet La presidenta de Chile Lanzó una campaña Para crear Una constituyente En Chile Que no se ha llevado A cabo aún Después de dos años No ha logrado Empezar el proceso Porque los chilenos No se ponen de acuerdo Sobre esto Y buscando información Sobre eso Y sobre ese proceso Sobre las constituyentes En distintos lugares Del mundo Porque se han hecho Se han hecho varias En Latinoamérica Y en Europa Encontré una entrevista Que le hace La periodista Antonia Laborde A dos políticos chilenos Un diputado El diputado Giorgio Jackson Y el político Cristóbal Bellolio Acerca del proceso Constituyente Para aclarar Cómo es este proceso Encontré unas Respuestas muy interesantes Que dan ambos Políticos chilenos A las preguntas De la periodista Y por ejemplo Estuvieron hablando Sobre Quienes Se presentan A esas Elecciones Constituyentes Para formar Parte del equipo Que redacta Y propone La nueva constitución El nuevo texto Estas personas No pueden presentarse En las elecciones Siguientes Tras la aprobación De esa constitución Eso es un dato Bien interesante Miren ustedes Que fue lo que dijo Este Primero creo que fue Giorgio Jackson Vamos a verlo Y él dice El proceso Consiste en escoger Una cantidad Determinada De gente Representante Que tiene como Única misión Elaborar el texto Constitucional Y luego La asamblea Se disuelve Esas personas No se pueden Presentar A las elecciones Siguientes Para no aprovecharse Del conocimiento Del texto O la popularidad Alcanzada Lo que busca Es que los que van A ser partícipes No sean parte Del proceso De formación De las reglas Unas formas Unos forman Las reglas Y otros Las ejecutan En el fondo Es parecido A un parlamento Pero se diferencia En que es elegido Solo para hacer Una nueva constitución Es bien interesante Esto que dice Giorgio Jackson Sobre Sobre esto Yo no sabía Que los que participaban En la redacción De la constitución No podían presentarse A las siguientes elecciones Es muy lógico Me parece Muy correcto Y es muy interesante Porque ahí Nosotros podríamos Dilucidar Que políticos Están pensando O no En presentarse A elecciones Y que opositores O sea Quienes de parte De la dictadura Y quienes de parte De la oposición Están pensando O no En presentarse A unas elecciones Libres Democráticas Y plurales Entonces Me parece eso La respuesta Que le da A su vez A esa misma Pregunta Del proceso Constituyente El otro Político Este señor Cristóbal Bellolio Le dice El proceso Constituyente Es variable En general Son del orden De 100 personas Las que forman Igual que En la cámara De diputados O senados Son asesorados Por un cuerpo De juristas Que permiten Elaborar La construcción Verifican Que no haya vacíos Legales Se respeten Los tratados Internacionales Etcétera Se construye Un texto Entre todos Con las distintas Posiciones Y se debate Cual Representa mejor O no Al pueblo Luego Los textos En los que Se logró Llegar a un acuerdo Deben someterse A plebiscito Para aprobarse Las personas Van a dar A conocerlo Al igual Que hacen Los políticos Cuando van a conocer Sus propuestas Otro detalle Bien interesante En esta Respuesta Él dice que 100 Pero más adelante En la entrevista Giorgio Jackson Dice que Pueden ser Como 500 Que lo más plural Sería que tuviera Como 500 Así que Esa llamada Que ha hecho Maduro No está del todo mal Si no fuera Porque él quiere Perpetuarse En el poder Es bien interesante Que ellos Dicen aquí Otra cosa Que es que La redacción De la constitución Debe tener Juristas Asesores Y me encanta Esto Porque Uno de los De los Pretextos No vamos a poner Pretextos Porque es una palabra Fea Digamos que Uno de los puntos Que se Ponen Para estar En contra De una constituyente En Cuba Es que No hay nivel Intelectual O jurídico Incluso en materia De derechos humanos Para que Cubanos Redacten Una constitución Eligiéndolos En cada municipio En cada barrio De Cuba Y del exilio Yo pienso que Por país Habría que Elegir una serie De candidatos Porque habemos cubanos En todos los países Del mundo Pero el caso Es que Ahí se va Ese punto De que no estamos Preparados Para Redactar Una constitución Porque Obviamente Se necesitan Asesores jurídicos Que vayan velando Por el cumplimiento De las leyes Internacionales Dentro de la constitución Que una de las cosas Que viola Ahora mismo La constitución Cubana En las leyes Internacionales Es ese acápite Precisamente Que Declara Irrevocable Y eterno El carácter Socialista De la constitución Cubana ¿Por qué razón? Porque La ley Internacional Establece Que es Inconstitucional Imponer Nada A las generaciones Futuras O sea Dejar las cosas Dejar Cualquier cosa Cerrada De manera tal Que nadie la pueda cambiar Porque esto es así Para siempre Y punto No Eso Vigola el derecho Internacional Eso es De hecho Un parámetro De la ley De las leyes Constitucionales Internacionales Del derecho Constitucional Por favor Si hay algún abogado Mirándome Que me Que me diga Si estoy O no Lo cierto Porque he estado Leyendo muchísimo En estos días Y yo Soy Asidua Ollente De varios abogados Constitucionalistas Entre ellos Uno cubano Que vive en Chile Precisamente Y ha estado Hablando Sobre cosas Muy interesantes Con respecto A esto El caso Es que Los juristas Serían Asesores De esa Parte De la asamblea Constituyente O sea De todos Los elegidos En la asamblea Constituyente Para redactar Una nueva Constitución Vamos a hacer Una pausita Porque tengo Tantas cosas Que decirles Y quiero Ahora Hablarles De El proceso De elaboración Y aprobación De la Nueva Constitución Si debe votarse Por parte Si debe votarse Completa Vamos a mirar Esto Y vamos a ver Que dicen Estos políticos Chilenos Que están Tan al tanto De la situación Y que por cierto Bachelet No ha logrado Hacer Esa Constituyente En Chile Todavía Vamos a ver Si nosotros Los cubanos Podemos De alto cedro Voy para Marcané Llego a Cueto Y voy Para Mayari Cuando Juan Y Cae Chan Chan En el Mar Cernián Arena Como Sacudí El Ibe A Chan Chan Le Daba Pena Bueno Vamos a ver Que tiempo Debe durar Una Constituyente Yo creo Que esto Es fundamental La razón Fundamental Por la que Maduro Ha solicitado Esto Vamos a ver Cómo es El proceso De realización Y cuánto Tiempo Debe Deliberar O tomarse Esa Asamblea Constituyente Para Redactar Esa nueva Constitución Y presentarla A la aprobación De la población En general En general En esto George Jackson No Fue Cristóbal Bellolio Vamos a ver Qué fue lo que Dijo En la entrevista Que Le hacen Sobre este Tema Me Me Imagino Que Una Asamblea Ampliamente Representativa Que pueda Hacer el Trabajo En un Tiempo Razonable No Serán Menos De Seis Meses Ni Debería Pasarse De Dos Años Tendría Que Contar Con Unas 500 Cabezas Pensantes Debe Someterse El Resultado De La Asamblea Constituyente A Una Especie De Control De Calidad Es Una Buena Pregunta En Teoría No Hay Poder Más Legimitado Legitimado Para Cortar El Queque La Idea De Empalmar Contratados Internacionales Vigentes Me Parece Evidente Entonces Aquí Estamos Viendo Que No Es Solamente El Resultado Lo Que Debe Someterse A Un Control De Calidad Digamos Para Que No Nos Metan Otra Constitución Como La Que Tenemos Actualmente En Cuba Por E En El Caso De Cuba Sino Que Estos Asesores Jurídicos Estén Todo El Tiempo Durante El Proceso Para Garantizar Que Se Respeten Los Derechos Humanos Se Regulen Las Relaciones Entre Gobierno Y Gobernados En Una Manera Que La Población Esté Protegida Contra Los Gobernantes Corruptos Porque De Eso Se Trata La Constitución La Constitución Es Una Ley La Primera Ley De Un Estado Que Lo Que Hace Proteger A Los Ciudadanos Contra Aquellas Personas Que Quieren Tomar El Poder Y Eternizarse En El Poder Como Han Hecho Por Ejemplo Los Hermanos Castro En Cuba Que Llevan 58 Años En El Poder Entonces La Constitución No Es Para Hablar De Una De No No Para Decir Que La Salud Es Gratuita No Es No La Constitución Es Para Establecer Unas Bases Muy Determinadas Muy Simples Que Van A Regir El Derecho Que Tiene La Población A Remover Aquellos Gobiernos Que No Cumplan Con Un Mínimo De Respeto Hacia Los Derechos Y Libertades De Todos Los Cubanos Y En El Caso Internacional De Todos Los Ciudadanos De Un País Eso Es Una Constitución La Constitución No Está Para Ser Política Para La Política Están Las Leyes Y Está El Congreso Que Debe Elegirse Después Que Se Haga Una Asamblea Constituyente Después Que Todas Estas Personas Que Son El Poder Legislativo Y Que Son Los Que Van A Establecer Leyes Para Educación Si Va A Ser Gratuita Si Va A Ser Mixta La Salud De Igual Manera Eso Ya Lo Decidiremos Cuando Elijamos Un Presidente Según Los Planes Que Nos Propongan Los Diferentes Candidatos Pero Eso Es Mucho Después En El Proceso Constituyente Hay Que Tener Primero Unos 500 Delegados Elegidos De Todas Las Provincias De Cuba De Todos Los Municipios Y Yo Agregaría De Los Países Donde Las Comunidades Cubanas Son Fuertes Diría Estados Unidos Y España Podrían Agregarse Otros Pero Yo Creo Que Fundamentalmente Estos Países Y Cada Municipio Cubano Cada Provincia Cubana Debería Tener Un Representante En Esa Asamblea Constituyente Que Se Disolverá Una Vez Que Se Termine La Redacción De La Constitución Y Estas Personas No Podrán Presentarse A Las Siguientes Elecciones Tras La Aprobación De La Constitución Lo Otro Que Quería Comentarles Es Otra Cosa Que Dijo Precisamente George Jackson Y Dijo Yo Creo Que Debería Votarse El Nuevo Texto Por Completo Y No Por Partes Si Lo Votamos Por Partes Podemos Estar Creando Un Monstruo Híbrido Que Nadie Va A Querer Finalmente Por Eso Es Importante Que El Mecanismo Para Crear La Constitución Sea Un Mecanismo Altamente Democrático Y No Técnico Como Una Comisión De Expertos O Como El Congreso Por Ejemplo Sino La Asamblea Constituyente Es Bien Interesante Porque Hay Constituciones En Procesos Constituyentes Que Se Han Votado Se Han Llevado A Votación Se Han Llevado A Plebiscito Párrafo Por Párrafo Y Eso Es Complicado Yo También Creo Que Debe Llevarse A Votación El Texto Completo Y Si No Sale Hacerle Alguna Reforma En Donde Se Sepa Que No Caló En La Población O En La Ciudadanía Porque Párrafo Por Párrafo Al Final Usted Va Estar De Acuerto Con Párrafo Y No Con Los Otros 9 O Con 38 O Con 200 O Párrafo Por Párrafo No Me Parece Pero De Manera Completa Si Ahora Vamos A Ver Porque Otro Punto Que Se Ha Hablado Mucho En Contra De La Constituyente En Cuba Específicamente Es Que La Población No Está Preparada Para Votar Y Aprobar Una Constitución Ni Para Redactarla Ni Para Aprobarla Y Es Otro De Los Famosos Argumentos Que Se Utilizan En Contra Del Plebiscito De Cuba Decide Que Propuso Osvaldo Payá Y Que Desatar Sin Lugar A Dudas Un Proceso Constituyente En Cuba Para Poder Llegar A Unas Elecciones Libres La Gente Que Está En Contra De Ese Plebiscito Suele Argumentar Que El Cubano No Está Preparado Para Votar Miren Lo Que Responde Giorgio Jackson A Esta Interrogante Está Preparada La Informada Seguramente No La Mayoría Del Pueblo No Lo Está Demandando Por Lo Que Menos Van A Estar Preparados Para Entrar En Un Debate Específico Del Texto Pero No Podemos Esperar Que El Pueblo Esté Preparado Todo Lo Contrario Esta Oportunidad Es Para Incorporar Al Pueblo En La Definición Y Avanzar En Los Propios Derechos Fíjense Que Interesante Esto No Están Demandando La Constituyente En El Caso De Cuba Si Lográramos Hacer El Plebiscito El Pueblo Si Estaría Demandando La Constituyente Y Yo Creo Que Además Es La Única Forma De Convencer Y De Forzar A La Dictadura Cubana A Realizar Una Constituyente A Salir De Poder A Irse A Montarse En Un Avión Bye Es Ese Plebiscito Donde El Pueblo Cubano Diga Que Si Quiere Elecciones Y Por Tanto Se Desate Un Proceso De Constituyente Para Formar Una Asamblea Y Crear Una Nueva Constitución Sin Embargo George Jackson Miren Lo Que Dice Sobre Esta Misma Pregunta Que Le Hace La Periodista Chilena El Estado Y Todos Nosotros Tendremos Que Adoptar Todas Las Medidas Necesarias Para Que Ojalá Todos Los Ciudadanos Conozcan Y Entiendan El Contenido De La Nueva Constitución Para Eso Existen Distintos Formatos Y Medios De Comunicación Habrá Que Usarlos Correctamente En Cualquier Caso Una Verdadera Democracia Nos Exige Abandonar Cualquier Grado De Paternalismo Más Bien Propio De Gobiernos Despóticos Por El Contrario Nos Exige Asumir Que Todos Y Cada Uno De Individuales Con Libertad Y Responsabilidad Esta Respuesta A mi Me Parece Brutal Brutal El Paternalismo Es Propio De Los Regímenes Despóticos Cuando Usted A una Persona Le Diga Que Los Cubanos No Estamos Preparados Para Votar En Un Plebiscito Ya Sea Para Desatar La Constituyente O Para Aprobar Una Constitución Esa Persona Esa Persona Esa Persona Que Le Está Diciendo O Está Influenciado Por Un Despota Porque El Cubano Todos Los Ciudadanos Tenemos La Capacidad De Elegir Lo Que Queremos Y Tenemos La Capacidad Para Votar En Un Plebiscito A Favor De Unas Elecciones Libres Después De 58 Años De No Tenerlas Y Tenemos La Capacidad De Leer Una Constitución Y Aprobar O Desaprobar Tenemos Esa Capacidad Y A A los Que Nos Importa Más A los Que Hacemos Activismo A los Que Digamos Queremos Ser Una Parte Presente Activa Pues Nos Toca Usar Los Medios De Comunicación Nos Toca Hacer Un Esfuerzo Más Grande Para Que Esa Ciudadanía Está Informada Pero Ahí Se Rompió El Argumento De El Pueblo No Está Preparado El Cubano Está No Está Preparado Porque Ha Vivido 58 Años En Dictadura No Señor Aquí Cada Ciudadano Es Más Que Capaz De Elegir La Libertad Y Es Más Que Capaz De Saber Si Un Texto Constitucional Es O No Lo Que Le Conviene O T Gracias por ver el video. Para terminar quiero dejarlos con un pensamiento de lo que debe ser una constitución, que es un programa en el que vamos a abordar en otro momento porque merece la pena hacerlo con calma, que es una constitución y cómo debe redactarse, qué es lo que debe incluir y qué no debe incluir. Pero como preámbulo para ir haciendo boca para ese futuro programa sobre una constitución y lo que debe llevar o no, pues aquí tengo finalmente el texto de Jojo Jackson, lo que dice en esa entrevista el diputado chileno sobre este tema. Esa parte de la izquierda no entienda que queriendo eso están emulando a Pinochet. Maravilloso eso, ese pensamiento último, quiero dejarlos con eso porque eso precisamente es lo que han hecho los Castro en Cuba, a coger la constitución y destruir políticamente al otro bando con ella. Destruir, a querer destruir a Osvaldo Payá porque al final incluso aunque lo mataran no lo han logrado. Rosa María Payá sigue su legado y está luchando cada día por esa campaña de Cuba decide para la realización de un plebiscito en Cuba que desate una constituyente. El movimiento cristiano de liberación continúa con su trabajo, los cubanos en Miami se dieron cuenta que Payá no era de la seguridad del Estado y para aquellos que aún piensan que fue un accidente, incluso para aquellos, Osvaldo Payá es merecedor de respeto. Así que a pesar de los esfuerzos tan grandes que hizo Castro para destruir la oposición política con esa constitución cubana, no lo logró. Nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el deber, tenemos la obligación de establecer en Cuba una constitución que cree una nueva república, que cree un nuevo Estado con derechos para todos y que la política no se haga desde la Carta Magna, que la política se haga desde la Asamblea Nacional y no desde el Ejecutivo, que no tiene poder para legislar. Yo soy Luis Antiesteban y esto es Despierta Cuba. Libertad. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco.